Siempre hace falta el líder, la persona a la cual todo el mundo acude en momentos de dificultad o en momentos contentos también para expresarlo. Para resumirlo en pocas palabras, es la falta que hace un papá a unos hijos o a una esposa o a unos nietos. Es indecible o no se puede expresar con palabras la falta que hace. Le hacen falta muchos Guillermo Oscano porque a la época en que fue el asesinado después cayeron otros de los líderes que estaban defendiendo a una democracia que estaba sucumbiendo en manos del narcotráfico.